hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula les comento que finalista el desafío 20 años se le volteó a caracol y entraría a la casa de los famosos del canal rcn el anuncio generó revuelo en las redes sociales sin duda alguna el desafío de caracol televisión en uno de los realities más queridos de la pantalla colombiana distinción que no sólo está respaldada por el rating también por las 20 temporadas que acumulen su rodar justamente uno de los cuatro finalistas de su última edición ha dado de qué hablar luego de dar pistas de lo que sería su ingreso a uno de los programas concursos de la competencia la casa de los famosos el pasado 27 de septiembre se vivió una de las finales más emocionantes en la historia de este concurso ya que en la pista final de la ciudad de las cajas en tu vida con dinamarca no sólo estaban los dos superhumanos más destacados del desafío 20 años kevin y darling sino también dos de los que llegaron a la finalísima de la edición de box 2023 sensei y guajira finalmente kelly ríos quien ayudó a que viene a ganarse los 1200 millones del programa es quien ha hecho estallar las redes al publicar una historia en su perfil de instagram donde acumula un millón de seguidores ya que en una dinámica de preguntas y respuestas prendió la ilusión de quienes quieren que ella sea parte de la cosa de los famosos colombia segunda temporada formato que días atrás reveló el nombre de su hub digital horne la sierra la pregunta concreta fue irías a la casa de los famosos a la que guajira contestó sí pero es que no te puedo contar más o sea es que no puedo estas expresiones que estaban acompañadas de dos emojis bastantes comprometedores sería la prueba de que ella era parte de este concurso en algún momento y no necesariamente de participante esta vez no sería la primera vez que un ex participante del desafío se fuera a trabajar con nuestra tele más específicamente en la casa de los famosos colombia ya que en la primera temporada ganada por karen sevillano hubo tres exconcursantes marta isabel bolaños juanda visapata y pantera será que guajira era parte de la casa de los famosos colombia como presentadora con hornela sierra tú qué piensas déjame saber tus comentarios y